Como lo decía el secretario, es una noticia que no es del todo negativa. Veníamos de casi un 26%, hemos recuperado más del 10% en cuatro meses. Recordemos que a nivel nacional, en el peor punto de la pandemia, llegamos a tener una cifra de desempleo que significaba tener 5 millones de personas sin trabajo. Entonces, es una noticia que no es del todo negativa. Medellín se ubica con el 16.9% y a nivel nacional estamos a un 14.7%.